Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómalo Yo te herido, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te herido, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te herido, my love